Muy buenas a todos, gente del futuro Que va a estar viendo esto resubido Estamos acá en la tercera entrega Ya de los martes de Cuja Este evento súper locochón Súper divertido, súper bonitoide Donde básicamente agarramos Hablamos de la vida y jugamos algún Jueguito random En el día de hoy, la gente, o sea, este martes en particular La gente votó la semana pasada Jugar Mega Man Zero 1 Así que acá estamos, empezando de cero, Mega Man Zero Mega Man Zero El 100% que wow, 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 wow Wow, wow, wow Yo no dije nada del 100% No pongan palabras en mi boca, muchachos Así que nada, efectivamente Eso es todo Entonces, seguramente, como siempre, al final de este directo Vamos a hacer una pequeña votación Donde van a poder elegir qué quieren, qué no quieren Jugar para el directo que viene, ¿no? Todo piola, así que nada, eso 100% no, no sé si 100%, muchachos Jugaremos horitas como todo directo O dos horitas y algo Y nada, eso Está de todo modo normal No tiene nada de las mejoras El modito fácil Ni nada de esas juegas que te pone el Legacy Collection Así que hay que ir tranquilos Está todo normalito como debería ser Me van a tener que dejar el ojete así Más o menos en este juego Indeterminado Mega Man Zero No, amigo, ni en pedo Ahí es la depresión Que te da Mega Man Zero Es como que Literalmente Mega Man X es esta saga Donde todo sale mal Y todo es súper depresión Tristeza y emo Y de repente Mega Man Zero viene Y lo hace peor todavía Literalmente como que El final del juego creo que es El exterminio de la raza humana O sea, no existe malos humanos Más o menos Todo de aparte, muchachos Nada del 100% Sí, Cuja Solamente un demente Y un genio Tomaría un reto tan poderoso Como el 100% Pero Cuja es un genio Demente cauteloso Él lo tiene todo Oiga Y bueno Si donan lo suficiente Podemos negociar una meta Para algún indeterminado Me van a hacer en algún momento No se extermina Está diezmada Que no es lo mismo Nahuel Cuando termina Mega Man X5 Muere como el 80% De la humanidad Y después cuando termina Mega Man Zero 4 Te dicen que se murió Como el 99,8% De la humanidad restante O sea, literalmente No queda ni tu vieja Bien ese genio Y después Solo empeora la cosa No, a ver O sea Podemos hacer lo siguiente Cuando pongamos la encuesta Si quieren vuelve a agregar Mega Man Zero 1 Entonces si nos queda pendiente Algo Completamos Mega Man Zero Y seguimos con los jueguitos De Mega Man Zero Y si no Botan otra cosa Como a ustedes Les pinta ¿Sí? Así que nada Todo peor Solo quedan algunos Viviendo en carpas Que después también se mueren Maí, tranquila Uf Pero bueno Gente Algo mucho Mucho Muy 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 importante En el día de la Fecho Y se celebra Un día importantísimo Mundialmente Que vi publicaciones Me acordé que existe Y la verdad Me parece un momento Cada tanto recordar estas cosas Porque Como que todo el tiempo Nos enseñan que tenemos Que apretarnos más Empujarnos Y como que La salud mental No se cuida un carajo En ningún lado Así que hoy gente Es el día mundial De prevención del suicidio Así que nada Eso Recuerden darse un tiempito Recuerden que está bien Pasarla como el culo Recuerden que la vida Constantemente Nos caga palos Nos caga bifes Todo es una mierda Y a esas aunque todo Esté perfecto en la vida Igual nos sentimos como el culo Y también está bien ¿Sí? Recuerden que es importante Darse tiempo Darse espacio Y sentir las cosas Que están pasando Así que nada Eso Recuerden Todo con calma Todo tranquilo Cualquier quilombo pasa Y si sienten que están en las malas O tienen un amigo Que está en las malas Recuerden estar ahí Acompañarlos Y apoyarlos ¿Sí? Así que nada Como bien dicen ahí en ese comentario Abracito virtual De apoyo para todos Y nada Si no sé Si alguno está pasando Un momento de mierda Y necesita hablar con algo Siempre pueden venir al Discord Del canal Y tirarnos un mensaje O lo que sea Así que nada Eso De nuevo Es importante cuidarse Gente ¿Sí? Todo piola Volveamos un montón Y decimos cosas Pero Pero nada Eso Es importante cuidarse Excelente mensaje Cuja Sos un genio Mira Te lo hice a una persona Que constantemente Se hace mierda Así que Nada Cuja es mi pastor Nada me faltará Uy Alguien dijo Cultos del hambre Ok A ver Vamos a ver Que tan fuerte O dice Que tan fuerte Se escucha el jueguito Como si se escucha bien Si se escucha mal Como está todo Ahí Quemando con el té Oh my god Oh my god It's a nostalgia Pregunta serio Usas o no usas Los elfos Soy ese tipo de rata En los RPGs Que guarda todo Mira como sangran Y todo No tiene censura Que lindo Así que no Generalmente Me los guardo Hasta que ya termino El juego Y es como Mierda Nunca lo sucede Bueno Ahora que sigue Estoy comiendo Magdalenas Cupcakes Panquecitos Como les quieran decir En sus respectivos países Ahora Estos panquecitos Tienen una anécdota Muy triste Porque como recordarán Soy profesor universitario Y un día Quise ser el profesor copado La semana pasada Agarré Compré Para todo el curso Llevo al aula Y todos faltaron Nadie vino Así que nada Me traje todas las bolsas De magdalenas De vuelta para casa Y llevo días Viviendo base De magdalenas Es cero Es real Toma buena foto Con él Y justo con la música Sabe Efectivamente ¿Por qué faltaron? A ver Es que El profesor Que da su materia conmigo Es medio pajero Y nada Habilitó la modalidad Híbrida Para la clase Cosa de que El que no Quiere ir al aula Puede agarrar Y bueno Básicamente Tener la clase virtual Entonces El tema con esto Es que Claro Se le da la opción Al alumno De que el que quiera Venga Venga virtual Y el que quiera Venga presencial Entonces Muy funny Porque justo ese día Oh casualidad Toda la clase Eligió venir virtual Cuando yo no sé Porque normalmente Venía uno solo virtual Y resto Venía presencial Así que nada Ahora tengo Muchas más de arenas Para comer Comí las regiones De dulce de leche Ahora me quedan Las marmoladas Hoy me hicieron Docente como Cuja Los míos siempre llegan Con cara de orto Es que a mí me gusta Dar clase Te pagan una mierda Y No siempre es gratificante Pero hey Está bueno O sea no sé Es algo que te nace Tiene que gustar ¿Tus alumnos saben Que se prenden unas magdalenas? No sé Mañana voy a llevar A la aula una sola Y decirles Esto es lo que se perdieron En la clase pasada Y comérmela Me gusta por acá Si ella está completamente Acorralada Están a punto de matarla Y la mina está como No lo sé No sé si quiero usar un elfo Ven así voy a hacer Yo en el juego Voy a estar a punto De perder la partida Y no voy a usar A los elfos Yo debería agradecer A ti Ciel Adiós Fácil Pero ha sido Resurrecto Resucitado Mision start Mision start Main weapon Jump Dash Sub weapon Siento que va Súper smooth No sé cómo explicarlo ¿A dónde va? Por curioso Le pasó la añita Buscamos rango S Y no sé Buscamos rango S Mucha guay Cabal Todos los botones A la vez Mientras que te das Más rápido Conseguiste un Cyber elfos ¿No sienten que se mueve Como 10 mil millones De FPS? Sí Es que Viste No sé qué onda Va como Es la Liga Sea Collection O sea Yo noté eso O sea Recién jugué este nivel Para probar que ande todo bien Y efectivamente La cosa No sé qué onda Va súper smooth Además le puse el filtro este CRT Y está buen arro Salto, 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 salto Ahí va Ahí está Está buen El juego está un poco bajo Puede ser Ahí lo subo un poquito Como honestamente No sé Qué tan fuerte O qué tan bajo Lo escuchan Lo bajé mucho por ahí Normal Puede ser Ahí está Mirá Apurate Tenés que salvarla No desperdices tiempo Otra vez de abajo Porro Qué pasa Tenías razón Si eres el ser Legendario Mi nombre es Ciel Y soy científica Batman es un científico Ah, pura buster Sí, pura buster Poder de comer a los CELF o CXD Es todo Es cero Es cero El replay del legendario Es real Codename Sniper Qué buen tema tenía la base Cielo Pero sabemos que el pinza cerca Cielo Por eso te están buscando Son nuestra última esperanza Muchos decían que eres una fantasía Retirado Sino matado ¿Viste? Tienen un trago cada que día El replay del legendario Viste Llegaron a muchos replays Hasta el reino de las sombras Viste, boludo Son robots Buzca Realmente están vivos Y mirá El tema de los replays Que tenían que ser humanos Por eso son replays No, mentira Replay era porque era una réplica De X Acá estaba el loco de las armas ¿No? Bien nine Ten D Jed Un 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 Me está trolleando este guacho Y bueno, ya que estamos Antes que alguien haya preguntado Efectivamente gente, mañana tengo que ir a A firmar la mudanza Así que el próximo martes de cuja Si es, en la nueva casa Así que lo logramos gente Es del futuro Lo hicimos La cuja cueva, efectivamente Cuja ¿Qué onda? Acá estamos Estaba contando a la gente, muchas hueas Pero bueno, la gripe La mudanza, la huea Augustamente dio gripe, cuja Estoy hecho fija O sea, creo que me contagiaron en la oficina Porque estaban todos hecho fija en la oficina Y efectivamente me parecía hecho fija ¿Yo? Cine A veces me olvido Lo metroidvania que es esta huea O sea Si bien las misiones que te transportan A los puntos de la misión en sí Todo el mapa Es un mapa gigante que está conectado Sí, me acuerdo Yipi Además, no sé si jugaste la Legacy Collection Esta, la del cero No, yo jugué al original No sé qué mierda le hicieron, boludo Pero la huea va como a, no sé Un ultra smooth Dijeron FPS Al máximo Yo también estoy pija de la garganta Está bien, Reini ¿Sabés por qué? Porque no me importa No me importa como ustedes, Reini Vas a editar esa mierda Bueno, no sé cuándo lo tengo igual todavía Estoy leyendo una cantidad de basura Muy duro, boludo El poder de la edición, boludo No, estoy leyendo una novela malísima Pero malísima Muchos niveles Y bueno, nada Vamos, sí, yo leo la novela Dos programas Que no la mundo Por supuesto Esto era Red Cardcore O sea Realmente era Misión número uno Hay un campo de concentración Anda a destruirlo Bueno Oh, sí El tipo de lore que te gusta Todos depresión Dolor y destrucción ¿Estás leyendo Latina? La Latina Sí, estoy leyendo Latina ¿Latina? ¿What? Es una light novel O sea, japonesa Donde la protagonista es una Latina La heroína, vale Pensé que tipo La Latina Tipo La de Konosuba No, ojalá Eso era bueno No Eso era bueno Te juro En comparativa Año Que paja no poder copiar Tiene que subir de nivel La espada Literalmente Masacrando cosas Una y otra vez ¿No, gente? Tiene ¿Está buena la Latina ¿O estás sufriendo la historia? Mira, te voy a leer un extracto A ver, iluminame Así que En cuanto entré a la preparatoria Abandoné los estudios Y las actividades del club Y lo único que me quedaba Era una enorme catéa de tiempo Del que no disponía en secundaria Decidí dedicar ese tiempo A masturbarme Paso varias horas al día Navegando por internet En busca del material pasquillero Del momento Y Siempre que tengo tiempo libre Hago que mi cosa se mueva En movimiento Similar al de un pistón Creo que si la energía De todo este movimiento Ascendente y descendiente Desde que empecé en el instituto Hasta hoy Se utilizara para Hacer girar una gran turbina Probablemente podría proporcionar Su suficiente electricidad Para alimentar el área Metropolitana de Tokio Durante unos 6 meses ¿Eh? Podrías imaginarte Que tanto lo hice ¿Qué? ¿Quieres que se metió Para algo más significativo? Cállate idiota Que confianza y autoestima Se han marchitado Pero mi libido Aumenta infinitamente No subestimes el libido El libido de un chico adolescente Es tan abundante Que si reunieras el libido De todos los chicos adolescentes De la tierra Ahora mismo Y lo metieras en un gran agujero negro No desaparecería nunca Voy a fingir Que no escuche esto Lo quise dropear A la tercera página Del prólogo Este es el capítulo 1 Y bueno Es duro Muy duro ¿Y por qué estáis diciendo Luego que me perdí? Muy duro Porque te para una cosa De contenido ¿Qué te crees Que leo esto Porque me gusta? No amigo No Supuesto que no Yo no te culpo O sea Supuesto que no Adiós Estuvo durísimo Chicos Tengo el Jujajú 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 Tranquilamente Sí Jujajú 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 Te dejo jujajando ¿Me muero? Ok Jujajú 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 No! Ahora streaming, lo primero que afuera, ¿estás hablando del libro infinito de Ticosa? Tranquilo, maceto. No, no te preocupes. Me voy a avanzar, uno es el placer culposo. A ver, es una mantequita este juego Vamos a explicarlo de otra forma Es Killify, efectivamente es Killify No lo voy a negar Hasta que me acuerdo bien como jugar No, perdí el level Uh, escalera No es por ahí Alguien me dice para donde ir ¿Y qué hay acá entonces? Buenas, Juja, buenas, barro Juja, Juja Que recuerden gente A veces solo puedes hacer Ju Y después te aprendes a hacer Juja Y eventualmente Aprendes a hacer Juja Ju Ah si, tengo el combo, soy tu ¿Vale? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Miren, una cita gigante, me pregunto, ¿qué será? Qué sorpresa, no creo, bueno. Conseguía un salto más alto después, ¿no? ¿O doble salto, creo? ¿Te gusta Metroid? ¡Puja! Honestamente, nunca jugó a Metroid. O sea, nunca jugarlo en serio, digo. ¿Es versión colección la versión? Sí, la de Steam, el Legacy Collection. Soy el Aztec Falcon. ¡No, chicos! ¡Es un Falcon! ¡Es verde! ¡Y está retirando Reploids! ¡Cine! ¡Oh, yes! ¡It's all coming together! ¡Vamos, avenida! ¡No amigos, los quieren exterminar pero recontra la antigua! ¡No amigos! ¡Los quieren exterminar pero recontra la antigua! Pero vine sin vida, loco. Si cualquiera. Todavía sirve, todavía sirve. Debes ver a Legacy Collection, efectivamente. No hay ningún problema. Amigo, mira como Famea hace con Chutumadre. Mate a Estucho, Alfredo. ¡Estucho! ¡Ah! Oh, ya sirven, ya sirven, ya sirven. Soy más malo que la verga, amigo. Soy más malo que la verga. Soy más malo que la verga. Soy más malo que la verga. Vamos a sumar esto por acá. Tenemos... Oh, tristísimo, pero bueno. Vamos a poner esto acá. 0,5 efectivamente. Gracias, Maxeto. A ver, el otro día me volvió a ver los videos de la historia de... Ahora en próximas entregas, cuja, ¿qué pasó con los juegos de río? Y mirá, cuando tengamos más traducciones de juegos de río y tenga tiempo de hacer videos, se podría. Pero son dos cosas que no están pasando ahora mismo. ¿Qué pasó con los juegos de río? Sí. Ah, no. 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 ese mono es difícil y la verdad parece que se nos complico falta el tercer golpe todavía ahora sí entre argentina le traigo la vida se reentiende que tenga buen día y bueno hacemos lo que podemos pero arigatos a ver es lo que digo que me encantaría poder hacerlo igual aunque tuviera tiempo no está el juego traducido así que tampoco puedo hacer mucho pero hay es lo que hay esto es todo indeterminado no hay metas como siempre a ver hasta después tiramos la encuesta al final del directo de qué vamos a jugar así que nada eso tranquilos en realidad sólo quería mandar un mensaje y no sabía qué poner el gusto el booster subía de nivel botones el booster también ¡Uh! Y bueno... Gracias, gracias potentes Diez patrocinadores Muchísimas gracias Maxeto Vamos a ponerte acá ya que estamos Maxeto, sos el nuevo Mipi Regalaste una memoria después de X de Javi Gatas Vamos a poner esto por acá Vamos a ponerle patrocinadores en 2014 No, pará, ¿qué? ¿Hizo bien la cuenta? Estoy boludo, o sea, literalmente no sumé O sea, borré uno y volví a escribir uno, X de Tenía todos los problemas el pibardo Vamos, locos, tuvimos que venir el booster Uy, vida extra Chicos, el RNG me sonríe Ahí me llevó la vía extra Sí, sí, dan experiencia porque con eso estaba farmeando la espada recién Tirititititirin Tiritititirin Ves, mira, ya en mi fase Hu, ja, hu Hola, cuja, qué gusto verte Qué bono, man, muchas gracias Ves, mira, ahí está, levela Hu, ja, hu, hu, ja, hu Ya, D, yo, 14 Yippee 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 ¡Yepi! ¡Uh, cristales! ¡Elfo! ¿No voy a cagar muriendo de nuevo? Si la respuesta lo sorprenderá ¡Abería! ¡Ok! ¡Fuck! ¡Fuck! No, hay un paquete ahí, no puedo guardarlo. Hubo uno más grande. Igual fueron inteligentes en que la torre esa no te trofee nada. A ver, si no sabes cómo te las armeas infinitamente. ¡Me cago en todo! ¡Todo! Y recuerda al muchacho, tocar rápido la palanca hace un puto dash. ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Ah! Paso, 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 pichichun, chun, 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 chun. Y recuerden, pinches malos, burbujas buenas. ¿De dónde sale eso? ¡Yipi! ¡Yipi! ¡Ah! ¿Se imaginan lo frustrante que sería hacer esta mierda en un indeterminado? ¿Cuatro juegos seguidos? No, gracias. ¡Esquivado, lince! ¡Oh, cristales! ¡Ah! ¡Vida, sí! Pero, cuja, este es el indeterminado. Yo no veo lo que estén donando para estirarlo del tono. Bueno, ahí está mi novela, el pequeñito. La maldición tiene seis, pero yo dije que me avancé. No veo lo que estoy hablando de los tonelados. Pero... ¿Cuánto? 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 ¿Has te dio cuenta? Quebron, ningún boludo, te paras atrás y corta la animación. Mirá como tiemblan, pobrecitos. ¡Gosa de mi madre! Las conozco, las placas estas, pero nunca trabajé con ninguna. Concha de la lora, podemos estar acá infinitamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque básicamente, cuando vos pegás el primer espadazo, el enemigo se vuelve invulnerable. Entonces es como que nunca le pegás un triple espadazo a alguien. Me gusta, no. Quieren matar a los robots. No hay que dejar que maten a los robots. 8-0 para llegar al jefe. Voy a matar a todos los robots que me encuentren. ¡Oh, cristales! Voy a caer a los tintes por los pegatudos. Ahí está, full vida. Ahora sí. Y como te decía, full vida. ¡Ey, Apolo! Muchas, muchas gracias, man. Encima es tu primer super chat. Pará, por favor, dejame darte el corazoncito, tu mensaje. Muchísimas gracias por habernos apoyado. ¡Ey, un montón encima! Nice. Vamos a sumar esto acá. Ahora estamos en 6,51. Si no me fallaron las cuentas, ¿no? Efectivamente, 6,51. ¡Ey! Muchas, muchas gracias, Apolo. Espero que, bueno, estés disfrutando el contenido. Y gracias por tu primer super chat en el canal. Vamos, gente. ¡Hu, ha, hu! Tengo al revés las armas. Es mi primera vez en hacer un streamer. Espero te guste. Y, damn, esa manqueada no la habías de que he jugado en arcades. ¡Oiga! Bueno, muchas gracias por apoyar el contenido y el canal. Porque el cuadrado de juego nos ayuda un montonazo. Así que, en serio, muchas gracias, man. 1, 2, 3, 4. Ah, encima de la espada que tiene me refleja. ¡Ah, tiene puntos ciegos! Ok. ¡Ah! Bueno. Yo aquí el punto ciego. ¡Ey! Bienvenido a Reward, D. Don Cristian. ¿Vos también? Vamos a sumar acá uno más. Pero estamos gucci, muchachos. Estamos gucci, gucci. Me gusta, me gusta. Y guardado asistido. Ni guardado asistido. Saca esa porquería, ministra. Pero no te toqué, hijo de puta. Dale, yo puedo. Ahí got this. Bueno. Amigo, 48.350 años. Estaba el tipo ahí. Pingo, 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 pingo. Hijo de mil, puta. Pingo, pingo, pingo. ¡Suscríbete al canal! Cuando está con esta poronga gigante también se inmune todos los disparos. Juego de mierda. Ok, tengo una idea. Antes vamos a probar lo que dijo el muchacho. Vuela, pega y esquiva. ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me da cuenta? Esta llena se para arriba, el elfo, me está cagando. Pensad que no podés cargarlo hasta no tener nivel 4. ¡Oh! ¡Hostia! ¡No! ¡El rey delfo! ¡Muchas gracias, Alex, por la donation! No, en serio, el rey no, pero vamos a sumar la ganación. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a sumar esto acá, entonces esto es ahora acá. Sumamos ahora otro dólar y unos centavitos más. Muchísimas, muchísimas gracias. Y también es tu primera compra en un supermodo, dejame darte el cuestioncito. Muchas gracias, Alex, por apoyar nuestro contenido. Tenés que usar mucho el sable, ok. Bueno, justo se va a mover el elfo para atrás. ¡Sí! Entonces, bueno, vamos a farmear infinitamente la espada. Y si hace falta farmear el sable, vamos a farmear el sable, ¿viste? La mejor mecánica del juego, farmear, ¿viste? ¡Viste! Regalaron membresía si no me llevo, y bueno. Bueno, tengo que regalarlo más. Oh, siempre puedo patrocinar el canal, Andrés. Nos apoya un montón. Recuerden que hay gente que pueden suscribirse al canal si no lo hicieron. ¡Ey! ¡Hu ja hu! Pueden patrocinar el canal, pueden mandar un superchat. Incluso abajo tienen otros links como para donar por Paypal o con Mercado Pago, si quisieran. De hecho, si donan por Paypal o van a Patreon, también están apoyando directamente al desarrollo en el driver. Y otras funciones en el canal, obviamente. Señor Cuja, por la vez que lo veo, es un like automático. No lo sé, Moritz, pero gracias, mano. Recuerden eso, darle like al directo también nos apoya. ¿Va a abusar del sable, señor Cuja? Voy a abusar de todo, no sé si no me gusta. De estable, de estable. Hay que parmear el sable. Abusar el parmeo del sable. No sé si no hablamos del parmeo de World 2. De hecho, soy enfermo. ¿Está divirtiendo, don Draco? No lo sé. ¿Estoy divirtiendo? No lo sé. ¿Soy don Draco? No lo sé. Y si era tan bueno, ¿por qué se murió? Oiga, oiga. ¿Qué dijimos de meterle el tema en la llave? No está bien. ¡Espadazo! ¡Espadazo! Si apoyan en Patreon, cuando haya una próxima beta en el driver abierta, sí van a poder acceder a la beta. De momento, está cerrado el acceso, pero igual pueden apoyar al desarrollo, ver todos los reportes de progreso. De hecho, esta semana tengo que escribir uno bastante extenso de vuelta. ¿Está? ¿Aquí acá, Dritán? ¿Cómo va eso? ¡Sí! ¡No! ¡Ahora sí, te voy a partir la madre! ¿Era para esta semana? ¡No! ¿Qué estamos al principio de mes, Pancho? Ahora sí, Condorito Te voy a cagar a Pabalos ¡Hostia! ¡Y lo stunea! No, 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 me muero Ok, ok Lo entendí, ahora le doy el shitbox Ahora le doy el shitbox La que busca así se puede Esta va por vos, Billionder ¿Quién diría que como todo juego de plataformas Solo había que farmear? ¡Uy, mierda! Ah, facilito Vamos a sumar esto acá Arigato Ahora estamos en Ruben, ¿estás por ahí? No sé, estoy Es la gripe Estoy pelotudo Ay, mamita querida ¿Qué estoy haciendo? Con 51 En realidad estábamos en 7 Ahí está, listo Resté, era nada 6 dólares Dios mío Estoy estúpido Estoy estúpido Estoy para entenderlo No, 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 me muero No, 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 me muero A ... A ... ... ... ... ... ... ... ... O sea, el cibo es un poco más duro. Mejor un directo automacia no es una nubilición, no, ¿te imaginas? También la roommate no es una nubilición. Tengo que alimentar a todos los tres pitos ahora Qué fío acá ¿Cómo vamos a farmear en un juego de plataformas? Viste, es mi mecánica favorita del juego de plataformas Siempre me hacía gustar a los delfos Es que bueno, o sea, no... Como se gastan en un uso es como que te da costa usarlo siempre en el momento Graba la partida, flaca, dale Salud, muchas gracias No se moría más la motita Yo pensé que me podía balancear del cable y no me cague electrocutando No, 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 la banda son las de este juego, es una mantequita, muchachos No es riqueza What! El pobre. ¿Cómo que flaca? Me trataba bien así él. Nadie me dice que me tratara a nadie. Loco, me estás secuestrando un tren. Como lanzar casi el fin. Ah, mierda. Ah... ¿Qué onda, mi coja? Que lo motivó a jugar cero. Y que estamos en martes de cuja y que la gente votó meaban cero para este pf directo. Así que nada, después vamos a hacer cuando se cumplan las metas Ponemos la encuesta para este directo Y ponemos las opciones para el directo que viene ¿Quiere cubrir Hildegoma? ¿Qué motiva el puja? Y yo vivo de mi público, muchachos Nah, hombre, esto sería una cosa pero bárbara Me viene la boss fight y yo tengo una espada cargada ¡Hostia! ¿Qué me dices? Le digo, me dice, le digo, le digo, me dice, me dice, le digo, le digo, me dice Ay, ya que yo te quiero dormir Buenardo, facilito, muchachos, facilito Ahora voy a agarrar este elfo y matarlo en la próxima misión Grabe la partida, mina, dale Comentar misión Uh, ocupar una fábrica, me gusta Me gusta que este loco con la escopeta gigante están todas, viste, no me sé su nombre, pero están todas Elfo Elfo No, estoy un paradito Esta misión va a estar sufrir, yo no sufro porque soy bárbara Yo no sé sufrir, mis páginas, y que no cielos de esta pupa Si, me He H guiding Parece que se pueda Ah Siempre Para Los 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 O Ah, pero soy buena esto, amigo. Mirá, 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 esto que encontré. ¡Arayaz! Vamos a formar arañitas. ¡Un arañil! ¡Pofo! ¡Yippee! ¡Pofo! ¡Pofo! Está así tan grande como Boquita, ¿viste? ¡Lucha! Me puse goloso, Pima, me puse goloso. Yo vi todos estos ítems, esa vida extra. Desde el principio, no, amigo, es una banda. Y bueno, por eso vimos gente, no hay que ponerse golosos. Bueno, al menos que mientras haga este camino Siempre va a haber una vía a ir para acá, entonces Gracias por ver el video ¡Pipa no! ¡Cómo me trolleó Pipa! ¡Avisá amigo! ¡Me fui tipo pero troleadísimo! Señor Kuja ¿Y dónde salió este impulso repentino De jugar Mega Man 0? El directo pasado Como en todos los martes de Kuja Se puso una encuesta Y se le dieron opciones a la gente Y la gente votó Me avance, ¿no? Es así de simple, mi buen amigo Pipa, otra vez Opa, no, pipa Y no sé Es que la única fecha de emular Bogtai Es que, claro No tenés la función real del Bogtai Que era el sol Que era lo interesante Pipa Me puse goloso de vuelta ¿Desde cuándo existen los martes de Kuja? Porque este es el primer martes Este es el tercero ya El primer martes de Kuja Con Ponca Hablando del Entriver Y la vida en general Y el segundo fue Del Olchito Porque lo pidieron Y en el del Olchito Pidieron Mega Man 0 Así que acá estamos con Mega Man 0 Obteniendo Occhia Occhia Tierra en handwer, no sé qué, pero no un maldra en absoluto. Esquivo, esquivo. ¡Puta araña de mierda! ¡Pipa! ¡Pipa! ¡No! ¡Pipa! ¿Un D-Mage de una maná x8? Jodeme. Muy boloso, puja. La verdad yo under tenés razón. Me puse boloso. Al que dijo debería pasar como el orto. Tenía razón. ¡No! ¡Chico! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fuck. 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 Allé. fuck. Ahora entiendo, por eso se llama el abismo de los Lamentos Mucho lolcito, amigo. No meto hasta el lolcito en esto. Este juego me definió como jugador. ¿Cómo te definió? Psicópata, Perseverante, Trajardero, todas las anteriores. Sí, sí, dale pipa. ¡Dale pipa! Sí, pipa. ¡Ah, ya no pipa! ¿Qué dices? Farmeo arañas para curarme o las arañas me matan por manco. ¿Qué dices? Farmeo arañas para curarme o las arañas me matan por manco. Uy, casi me suicido, amigo. Farmear siempre es la respuesta correcta. Me entiendo. Ahí está el jefe. Estuve con este poco de vida. Sí, una más. Una más. Dale, una arañita. Una arañita. ¡Hostia! ¡No! ¡No! No seas goloso, pif. ¡No seas goloso! Ah, lo único triste es que el día que me muevo voy a tener que empezar a moderar estos gritos. Me dejé un premio por aceptar. ¿Acertar qué, amigo? Era bastante obvio que le iba a cagar. Sí, pipa. Sí, pipa. Sí, piga. ¡Vaya más, ata! Y después seguí de largo La concha de mi madre Un emoji de cuja goloso Te podés negociar, gente ¿Cómo sería el cuja goloso? No sé, la carita del El show voy a ir a chugio No sé Es el puto rico, viste Oh, el capo No sé si hay un move Lo interesante es que… No sé. No sé si sais Pero tiene que exigir Y bueno, si no terminamos como tiene que ser Está complicado hacerle exigir, muchachos Hay que bajar una idea a tierra Pero bueno, este fue el martes goloso de Mega Mancero, entonces Vale, Pipa, no me pellizques, Pipa Sí, Pipa, sí, Pipa, no, arañita, no, Pipa Vaya, Pipa Pipa no Ya da con esta vía yo compro Míseto sí, amigo, me pipearon Por un segundo ¡Ah, wow! Contra la vía más energía ¿Qué tal? Cuidado ¿Qué tal? paradigmcks Pico ¿بridge ¿�� tätä? Eh, mira ¿여 chinese ¿e jali que check ¿a ¡Súdame! ¡Ayuda, güey! ¡Súdame! ¡A la mierda! ¡Uno de vida, uff! ¡Misión completa! ¡Venimos mucho, muchachos! ¡A la mierda! ¡Fantum! ¡My name is Funtum! ¡One of the poor guardians! ¡Oh, dear! 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 ¡Oh, cará rápido! ¡Ah! ¡Oh, dear! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a cambiar la teca! ¡Vamos a cambiar la teca! ¡Oh, dear! ¡No, pero me comíamos los botones! ¡Oh, dear! ¡Bueno! Ah, XD O sea, la misión se vuelve un fracaso La planta fue destruida ¿Qué carajo? O sea, la misión se vuelve un fracaso Esa es la cagada de uno A partir de ese no pasa Del segundo no pasa O sea, teniendo un bad ending posible para todas las misiones Me está jodiendo A partir de ese no pasa Boa Encontré un juego que se podría rebuscar, buscar mi Nage Fedders ¿De qué trata? ¿Cómo funciona? Tiene más data, muchachos Es como un shooting up pero con cámara a la espalda A 2.5D Es muy flagelo Pero me recuerda en cierta forma a mi avance Aunque nada que ver Pixel Art El juego de Inti Creech y Cartas no lo... No, 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 no No vi absolutamente nada todavía Miren Chai tu madre phantom Oh my god, es Cuja Hola Maxi Soy Cuja Ah, me dejaron eléctrico, pensé que me había puesto el del fuego ya Probé la beta, está entretenido pero los colores de los protagonistas te queman los ojos Recuerda que tenés el chip de fuego O sea, no sé si me hace más daño o menos daño el chip de fuego Nada más me re cagado que ya no tengo nada en las paredes para agarrarme Ay, qué tipo rompe pija Yo no me he reído que el Phantom es el único que deciden dejar muertos Nunca suelen estar Que más creo que era en el Mega Manzeta 4 o en el 3 Que en un momento Entrabas como en una especie de espacio virtual Y te encontrabas tipo el fantasma de Phantom ahí Y era como XD Nunca falta el jefe rompehuegos Creo que en este juego todos rompieron huevos El fantasma es el fantasma Efectivamente Es para obtener una mejor especial en el 0-3 El fantasma es el fantasma Boludo que son esos patrones Es como que esquivo, 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 esquivo Al lado de tus derechos no tenés esos Mega Manzeros Boca la concha de tu madre cuando se multiplica Ya lo sé, pelotudo de mierda Pero le pegás al que brilla y se vuelve a transformar igual El hijo de puta No estoy tan pelotudo Pero mira, ahora te voy a mostrar Para que entiendas la mierda esta Ve que el real brilla Pero igual le pego a dos cosas a la vez más o menos ¡Vamos! ¡Vamos! No estoy tan pelotudo ¿Por qué? No estoy tan pelotudo No estoy bien No estoy sinet الذي sólo el rango ¡No! ¡No se puede! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No puedes hacer más daño con el eléctrico! ¡No! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Una chispa que me como y soy pollo, boludo No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dejame, lo quiero sacar de encima, así no tenemos que volver a este nivel después. No te olvides que no hay para ti, Adelol, que me saques tres después. Esquivo, 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 esquivo. Esquivo, 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 Esta es la parte donde odias o amas el juego. Yo amaba estos juegos, ahora los odio, creo. ¿No jugaste Metal Hell Singer? Yo les juro, si terminamos esta parte, salen cuesta, muchachos. Salen cuesta. ¿Ese juego es una mezcla entre Guitar Hero y Doom? Amigo, no tiene sentido la combinación que acabas de describir, quiero que lo sepas. ¿Qué fue ese tirón diagonal amigo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿No te la crees ni vos? 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 ¿Ustedes vieron lo que fue ese tiro? ¿O cualquier cosa? No, pero es que mi cabeza estaba como... Imagínense lo estúpido que sería que un tiro en Diabonata... Como si eso fuera a pasar. Acto seguido pasa. Sí. Uno. Efectivamente esto es Misonic 1. ¡Gracias! Es que es tan estúpido encima que puedas matar a las plataformas ¡Es tan estúpido! ¡Vamos a romper todo! ¡Vamos a romper todas las bombas! Esta es la buena, gente ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Ah! ¡Tiro, tiro! ¡Adiós! 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 Me dijeron que no eras fan de Mega Man Zero vos Si, pero esto es Sonic 1 de nuevo boludo Es el incidente Sonic 1 Blobler again Juego de Reverendo Orto Pero vos me dijiste que eras... Era el Mega Man Zero que pasó No pensabas que era pro boludo No me acordabas del Mega Man Zero 1 boludo Terrible lo tuyo No que es terrible ni terrible boludo, alcanzo el nuevo nivel de psicosis O sea que sos malardo Efectivamente, boludo Mirá, mirá, me espirroneo el nivel No, es que yo te explico Que hay un nivel de estos que tenes de plataformas móviles Y 50 minutos seguidos de vacío abajo Que te caes y te morís Pero del techo cuelgan trampas que te pegan Entonces vos tenes que ir cambiando los saltitos para esquivarlas Pero eso no es suficiente Tenes bichos que se mueven Y a la vez, si vos pegaste un combo con la espada La plataforma donde estas parada no es una plataforma Es un bicho Y la plataforma se mueve Entonces te caes András imagina si tuvieras que jugarlo Ni en pedo juego a esa mierda Lo pase una vez en el emulador de NBA Dan con Sape State Y no lo quise tocar nunca más Listo Lo haces muy bien boludo Lo haces muy bien boludo Ni me acuerdo Lo quise volver a jugar una vez Y dije este juego era tan difícil Y no lo voy a jugar nunca más boludo Y lo dropie Y tralo, todavía no se como el puja puerto ganó esto boludo Había mucho tiempo libre Y ganas de sorpreto ¡No! Hubieras puesto una meta de 12 horas Mega Mancero Te lo fuleabas boludo Esa es la de Mega Mancero Ahí está la gente Puede, 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 puede estar en la meta de vuelta Digo en la encuesta de vuelta Mega Mancero Creo que lo están disfrutando Yo le dije a la gente que podemos negociar un indeterminado de Mega Mancero ¡No! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Le desprecio el culo? No ¿Qué dicen gente? ¿300 darucas? Indeterminado de Mega Mancero Me mato boludo O sea Me mato, me mato en el Tribunal de Mega Mancero Me pego un tiro yo también boludo Me pego un tiro O sea No, está bien gente 300 dólares en el Tribunal de Mega Mancero Un chabón venido decía Bueno, está bien Yo no veo por qué yo Déjame lo que usted ya sabe No 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 Literalmente ¡Hora! 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 ¿Cuándo es que pasaste el primero? ¿Pasar el primero? ¿Pasar el primero? ¿Qué pasó? Una vez que pasaste el primero Mejora la cosa ¡Pipa! Ya sabe Que no seamos golosos Y siempre tenés la opción Del guardado para pete Alguien donaba 100 dólares ahora Si alguien donaba 100 dólares ahora Lo que le diría sería Pipa Pipa No seamos golosos Pipa Vamos a actualizar la meta ¿Dónde está eso? La meta Ahí está Ahí no puede ser No seamos golosos, gente Pero bueno, ahí lo tienen Si lo quieren, ahí lo tienen Pero pensá en el presupuesto Yo pido esto a mi psiqui, boludo Pero pensá en el... Sí, espera Aparte, gente, tuve que rechazar Rechazar también El ad de Honeygain Porque me di cuenta Que también es una estafa Así que bueno Investigé sobre eso Deja no poder romper estos bracitos, boludo Me curó Me curó Sí Dale, vos podés Cuja, vos podés Te consumió la psicosis Te consumió la falta de esperanza Pero vos todavía podés Cuja, vos podés Dale, dale Dale que sí Sí 50 minutos en ese nivel Honeygain, te mine la PC O sea, sí Pero vos elegís Que te mine la PC O sea, no... Literalmente es una página Que te da centavitos y mierdas Y vos elegís Si querés activarlo o no O sea, es literalmente Minar la PC, pero legal O sea, sin mierdas ni nada El tema es que investigué Y... Literalmente se empieza a alentar Cuando estás a pushar al mínimo Para cobrar Y si lo querés cobrar De forma rápido Tenés que hacerlo por weas de cripto Y como que es un Súper ultra bodrio Y nunca terminás de... O sea, podés Pero es una cagada Y realmente es una mierda Así que... No vale la pena ¿Cómo le decimos? ¿Por qué nadie me dijo Que había una bomba más ahí arriba, amigo? Esa cara, pobre... Pero, hijo, ¿Nadie me dijo que había una bomba ahí? O sea, ni siquiera tengo que pasar la plataforma Porque me saltó una bomba Mira que te platinaste este juego No, yo nunca dije que me platiné esto Ojalá me platiné los Gumball ¿No? No me ha mancero Gumball es para nenazas Me ha mancero donde se hacen los hombres, boludo Me voy a ponerte a jugarlo entonces, pelotudito Pelotudito, dale, dale Ni en pedo Ni en pedo Ni en pedo Ni en pedo Que paguen si quieren que juegue esa mierda Ni en pedo toda esa porquería Te rompí dos Joysticks con el Sonic 1 Ya está, boludo Ahí dejé las plataformas Y toda esa porquería Al fin de ahí jugando a juegos buenos Es cuja en cuyo caso En la plataforma hay tres gumbas Ay, la concha de mi madre ¿Y te guardaste esta información todo este tiempo, Nahuel? ¿Todo este tiempo tenías esa información y decidiste guardártela? Ay, Nahuel 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 Conche tu re madre Buenas noches 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 ¿Por qué carajos? Los controles no aguantan nada Y se mueren con juegos de plataformas Y... Hubiera sido el plataformas de atrás Deberíte con el Mega Mancero Mirá, es pelota Es que divertimos en divertir Pásalo bien Nos revimos Y radio pasada bien Mirá, escuchame Mirá como disfruto Mirá como lo disfruto Lo veo, lo veo Odio este juego, boludo Odio esta vida Odio todo Eso, gente Vean la meta Piensen en cómo sufriríamos O sea, a ustedes les gusta vernos sufrir Imagínense cómo nos destruiría la psiquis Esta re poronga, muchachos Es que soy muy bueno ¿Cómo llego a ese ahora? 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 mm Yaaaa Yaaaa ¡Ah! ¡Ah! Casi parecías pro Estaba cenando y pensé que yo sabía la ubicación de todas las bombas No, de hecho no me acordaba de este nivel directamente Qué mal que la estoy pasando Una, dos, tres más palitos Bueno, la segunda bomba son tres palitos Ok, 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 ok No, de hecho no me acordaba de este nivel Sonic Battle de GBA, qué buen juego, man, qué buen juego Siete bombas Seis bombas Cinco bombas Un palito Dos palitos No eran tres palitos, eran dos, hijo de... Banda, no eran tres palitos Ay, no eran tres palitos, no eran tres palitos, no eran tres palitos Si tuvieras marcas de muerte con el Manny Medica ya no podrías ni ver esa zona No eran tres palitos, cuja dos mil veinticuatro, ¿viste? Insultos que tendrán sentido en futuras generaciones Mi papá no sabía que eran tres palitos Paso y el Subtitulado por Javier Abogás Esp?. Espamento Estad Ahora la pregunta es ¿Cómo poronga C? Acá sí lo llevo a ver Ok, bien ¿Cómo poronga C? Ah, la concha de mi madre A tu casa, phantomcito Chale, me lo perdí No ¿Dúplico tu vitalidad? ¿Esto es permanente? ¿Esto es permanente? ¿O qué onda? Si es permanente Oh O sea que ahora vengo acá Agarro a Mipi y si me la tiro Yipi Yipi Mirá mamá, aumenté mi vida permanente ¿Se te cuenta cuánto me morí? Que según esto llevo una hora y cuatro minutos de partida Y en directo yo llevo dos horas y cuarto de grabación Tenemos una encuesta que hacer muchachos A ver Stroopole En el último teníamos de opciones Mirámon 0-1 Persona 3 Reload Tails of Arise Digimon Racing Digimon Park Y Persona 5 Royal Entonces Martes de Cuja Volumen 4 va a ser este Vamos a poner Megaman 0 Continuamos Ponemos de vuelta el Persona 3 Reload A ver, vamos a ver un segundo Vamos a repetir las opciones Primero que nada A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué opción puedo poner? Y vamos a poner de vuelta LOLcito Con invitados Alguien voy a traerme Para eso directo A ver Perfecto, creo la encuesta Vamos a dejar esto acá Y listo Fijamos el mensaje Bueno muchachos Ahí tienen la encuesta Para el próximo martes de Cuja Ya que estamos Los jueces de Fire Emblem Pero terminamos todos Fire Emblem Ahora sé que más querés Misión 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No hay Qué es lo que pasa Bueno 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 Bueno, yo de ti no la puedo romper ¡Siii! ¡Super Diver Elfo! Ahora acabo de caer muro, ¿está usted en el chat? ¿Seguís a Iman? Mira, tengo una propuesta indecente para después de este directo ¡Ah! ¡Uh! 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 Bueno, me cago en todo ¡Vida! ¡Bien! 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 ¡Elfozo! Y nada, muro Lo que usted ya sabe Sáqueme mi Losing Streak este día Así que solamente queda la Winning Streak ahora ¡Bien! ¡Las reverendas batimalas, amigo! ¿Quién viene acá? Mi nombre es Mahoganeshary ¿Cómo chucho lo esquivo? No tengo pared para tripar, amigo La cambié de vías extras que acumulé, amigo La cambié de vías extras que acumulé, amigo Mi ponga el chip eléctrico, dice, ¿ok? Recuperame, suicidate por mí No pagaste, se sacrificó por nada Y bueno Y lo que hay ¿Qué pasa? ¿Pero que una buena blanca es una buena heltiedad? ¿Pero qué hacer? ¿Pero qué hacer? No, no, nada No, nada No, nada Regresiva ¿Bueno? Bueno, por lo menos hay enemigos de golpe ¡Nieguerón, ayúdame a Smoky! No, nada, hay siguiente pregunta, y ¿por qué? No, nada, hay siguiente pregunta, ¿por qué? No, nada, hay siguiente pregunta, ¿por qué? Estuvo cerca de mí, o se me ponte el culo Y soy un robot, no debería ni tener culo ¡Gracias! Hostia, ¿qué es eso? ¡Tanto pego! ¡Tanto pego! ¡Tanto pego! ¡Tanto pego! Es la canción de la MV de Estero contra Omega Terrenito Si querés conseguir al elfo tenés que acabarlo en cierto punto Ni muy antes ni muy después ¿Te referís a este elfo? ¿Te referís a ese elfo? Lo acabo de conseguir No, otro que está escondido Concha de mi madre No, otro que está escondido No, otro que está escondido No, otro que está escondido ¡Vamos! Eh, los elfos, cada uno tiene un poder especial. Tenés algunos que te buffean Otros que te curan Y otros que Tosquean enemigos Mi nombre es Anubis Necromancer III Equipate el chip de fuego De una Entonces a ver Yo ahora agarro a este elfo de vida Me lo fumo Lo mato Y se mueren cuando lo asustás Y nada, eso Ah, mirá No tengo que parar Me entiendo Mirá, amigo El Necromancer hace zombies Bueno Qué mala leche, amigo No tengo que parar No, 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 este es un sirviente de FFNIR. Bueno, si lo dejo muy atrás deja de seguirme, xd. ¡Está bueno! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el próximo mar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Cierre el pop a casita Qué bueno que soy, amigo Facilita Dale, Chiel, dale Dale, loco, ya me gané la mitad de los jefes ¿Cuándo me ganan un arma nueva? Chicos, tenemos una arma que está aquí ahora No, 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 no No, es inútil porque vamos a tratar de usarla Cierre el día Parecía como que había más cosas ahí abajo X y Z Ah, me cago en todo Sí, va de la misión Viste, no le cabía una Otro abismo misterioso Pero este no fue boloso Este fue solo un abismo misterioso Hostia Ah, sí había algo acá Bueno, acá es politamente donde me morí recién Entonces Que yo recuerdo después tenía triple golpe esta cosa Bueno, por eso el nombre triple rock Oh, mira, mira, te... Ayer lo había roto con la lanza Me cagué todo de golpe Ayer lo había roto con la lanza, me cagué todo de golpe Ayer lo había roto con la lanza, me cagué todo de golpe Ay, qué carajo Ahora estoy en Arpuyas y no mal recuerdo la débil a hielo Hombre, te chapter 6 P�리amos con la lanza, me cagué todo de golpe ¡Lo no puedes fluir! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡No sabía que podía hacer esto! Y retira, man. Un susto es que dan gusto. Y ahí le puede dar gusto, boludo. Me cago en la puuuuta. Me cago en la puuuuta. Me cago en la puuuuuta. Puuuu 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 ta 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 ta. Me cago en la puuuu ta 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 ta. No. y 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 pero amigo, dejate joder y 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 hielo pero no tengo hielo amigo bueno vamos a la otra entonces a ver si acá conseguimos el de hielo y 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 un segundito entonces ya sumamos 15 más estamos en 2120 así que esperamos la meta y que se puede muchachos puta que me parió boludo no como que yo soy un pelotudo y 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 disculpen gente que hay muchos mensajes en el en el discord de nitraigo f no 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 estaba viendo que o sea en el discord de nitraigo había mandado muchas cosas y nada uja solo falta un mes para navidad que vas a pedir que carajo amigo falta un huevo para navidad no se que me quieren regalar muchachos que proponen que pidieron ustedes no se ultimamente mis navidades hasta siento que son reprimentes viste así que y 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 No podemos celebrarla en octubre como maduro y luego en diciembre como siempre doble navidad, no Carajo, ¿cómo que es celebrarla como maduro en el que carajo? ¿Qué está pasando ahí? La vieja Bueno Mario, estás el nuevo MVP Y X De, 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 amigo Bueno, 2170 patrocinadores tenemos ya la garlocha Alguien explíqueme por favor lo de maduro con la navidad en octubre ¡Hola! ¡Hostia! ¡Hostia! Gracias, Marian, a la mierda 1220, bueno, vamos a subir esto de vuelta, qué sé yo Mejor, mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué pelotudo que soy! Mauro adelantó las navidades para octubre. Quiere celebrar las festividades en octubre y cosas así. WTF ¡Gracias! 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 La pregunta del millón. ¿La verdad es que me parecía un random que no conozca el canal? Siempre hay posibilidades de que haya pasado. ¡ го bul! ¡Vamos, la concha de mi madre! ¡Vamos, la concha de mi madre! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, mira vos! Bueno, una vida distra, por lo menos. ¡Gracias! Por un segundo pensé que me iban a tirar de vuelta al desierto Y no sé, me chiquiteaba el directo, gente Y antes que me olvide Vamos a sumar los patrocinios de Mariano Muchísimas gracias Mariano de vuelta ¡Gracias! Ciberelfos, cristales, ciberelfos, cristales Ciberelfos, cristales ¿Tenés el escudo todavía? Sí, ya tengo el escudo ¡Gracias! 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 Está tras una puerta invisible Uh, vida, vida Ahora sí voy a la puerta del jefe y se viene la pelea con Leviathan, seguro No sé qué es lo peor, que no me están bloqueando vida O que este paso me va a cagar muriendo Uh Ah, no, mira, no tengo que irme por acá, ok Se vuelve a la puerta del principio ¿Dónde pinga le voy a callar a Leviathan? No me jodas que lo peleas en un costo con pinches, eso es re de puto, amigo Y Diego, ahí estoy debajo de nuevo Bueno, no tengo que irme por arriba No nos nêno a ti ¿Es oh, no tengo que irme ya no ah? Como verga, el agua Es inmune al rayo Es de agua Y le tengo que pegar con fuego El yotan es de hielo, no de agua Entonces hay como quien diría Que derretir todo un stage de hielo No simboliza Que tu personaje es de hielo Está, que Terremil repario Tienes fuego bajo el agua Para matar a un bicho Que supuestamente no es de hielo Digo, no es de agua ¡Gracias! Y bueno Bueno muchachos Muchachulis Muy lindo directo Ricas Casi 4 horas de directo La puta madre Miramos los resultados de la encuesta final Y la gente votó Continuar Mega Man 0 Es en serio Es en serio Están muy seguros gente Igual ¿Cuánta gente tenemos en el directo? Ok estamos bien de votos Perfecto Perdió persona Una sola persona votó Digimon Park Que XD A ver para estar votando más todavía Están votando más todavía Mega Man 0 Hijos de puta Bueno efectivamente Continuaremos con Mega Man 0 gente ¿Qué decirles? Se ve que les gustó la hueá Pero bueno Gente Muchísimas Muchísimas gracias a todos Por pasarse en este directo Es como ver a Drag Lo jugar Sonic Es muy divertido La pasé como el culo Durante todo el directo Pero muchas gracias Gracias por las donaciones Gracias por la membresía Gracias por el apoyo Y nada Recuerden gente Cuídense Dense espacios mentales Estén tranquilos Y disfruten No que hacen Tómense todo con calma No hay mejores cosas Mercurión Andate de este directo Tenías Digimon Racing Tenías Digimon Park Tenías LOLcito Con invitados especiales Y elegiste Mega Man 0 de vuelta Pero bueno gente Muchas gracias en serio De corazón Y bueno Cinco membresías más Gracias Varian Y ahora sí Muchísimas Muchísimas gracias A todos por pasarse Y nada gente Los veo en el próximo Directinho De Reward Adiós